Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal soy Tres Ejes Y vale, tengo que comentaros una cosa El vídeo que vais a ver hoy va a ser cortito, ya lo podéis estar viendo en el tiempo Y va a ser cortito porque he tenido un pequeño fallo Y es que me puse a grabar, o sea le di al botón y no me percaté que no grababa Así que la he liado parda La he liado mucho, la he liado muchísimo, pero bueno, son cosas que pasan Así que dentro vídeo Vale, no sé qué ha sucedido, no sé qué es lo que acaba de suceder, no sé lo que acaba de pasar Os cuento rápido, he sacado el tigre, he sacado el oso, nos hemos metido en la cueva Mientras que yo estaba quemando cosas, estaba el tigre matando a todos los demás Cuando he visto que ya le quedaba poca vida porque me sale ahí mi animal He llamado al oso, o sea, tenía este, al dientes de sable Cuando he visto que le quedaba poca vida, he llamado al oso Y cuando he visto que tal, que ya todo bien y me había puesto éxito Me ha dado un punto de habilidad Y a este le he curado Digo, uy, lo he llevado a casa Porque cuando llamas a uno y está el otro O sea, cuando llamas a este y está a este Este se va para casa y este viene Vale, yo llamo ir para casa A lo que sería llevarlos a la bolsa O que hacer desaparecer y aparecer el otro Llamarlo como quiera, yo voy a llamar ir para casa El tema está aquí, vale He estado todo el rato jugando, todo el rato comentándolo El guay, como ataca, guay, que guay El poder yo estar despejado intentando quemar toda la cueva Porque era quemar todas las chozas que tenían dentro y tocones enormes Claro, yo iba con la lanza quemándolo, lanza quemando, lanza quemando, lanza quemando Y el tigre y oso, pues, matando Ha habido un momento que, claro, al tigre le quedaba ya poca vida He dicho, vamos a llamar al oso He llamado al oso Ha estado rematando a todos los demás Que, por cierto, el oso con un zarpazo ya se los cargaba Hemos estado matando a los de pieles azules Más cosas Más cosas, más cosas No se curan Porque yo he pensado que si los llevamos para casa Se curan, no se curan O sea, no sé por qué no se cura No lo entiendo Vamos a pillar No hay carne, no hay nada De esto no hace falta Pero de esto sí que me hace falta Vamos a craftear otro Y... bien, vamos bien Vale Allí, ¿por qué me tienes tú con un interrogante, hermano? ¿Es chamán? ¿Por qué me tiene esto con un interrogante? ¿Será misión? Y no sé por qué No ha grabado O no le he dado bien al grabar O no lo sé Más fuerte que oros ¿Seguro? Dice que demasiado fuerte para mí, ¿eh? ¿Estás seguro? Alá, todo el desazo ahí Asqueroso Alá, echa un poquito de romero Para darle buen sabor, ¿eh? Ay, qué ascazo, de verdad Y luego metes otra vez el dedo Ay, de verdad Qué asco Fuera coña Me estaban unos escalofríos Del asquito que me da Que no veas Oh Mira, mira, mira Tengo la pierna Los pelos De punta Pues nada Esto tienes una misión Principal segurísimo Eh, ahora Están las que puedes Joder No puedo leer eso De los totems Cuando termine el gameplay Me voy a poner a buscarlo En el cuarto minuto Me voy a poner a buscarlo Vale, volvemos a volar Ah, no Que somos un mamut ¿Qué me estás comentando, hermano? No te creo Duelo de animales Somos Tango O sea, con esto atacamos Que sí Encuentra al asesino de mamuts Ahí está Va para allá Va para allá Va para allá Míralo Es un rinoceronte Uf Ven para acá Ven para acá Que te voy a dar Para el pelo Uf Uf, uf, uf Ves por el lateral Eh, ¿de qué vais? Si no, venga Cuatro Ah, vale Si dejamos un poquito de tiempo Je, 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 je Mi trampa ha funcionado Mi trampa ha funcionado Os he jodido Si, si, si Le he visto No te preocupes Que yo le he visto Se está grabando, ¿no? Buah, mi miedo es que no Que de repente diga Pues ya no grabo más Oh, hostia La madre Quita Quita Madre mía Si es que me matan Me mataron Pues no mames, wey Como me mataron Unos rinocerontes De mierda, wey Rico Estaba muy rico Un segundo Vale Medio entiendo Lo que quiere que haga Ahora sí ¿De qué vas? Chinga tu madre ¿Dónde estás? Estás aquí Coño Quita, hostia Quita 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 Va a tocar a mi tú Los cojones Va a tocar por debajo Los cojones Otra vez A ver ¿Te quieres enfrentar una vez a mí? ¿Te quieres enfrentar una vez a mí? Vamos Que mandas tus ecuaces de nieve Tal Pero tú contra mí no, eh Allí, allí En la llanura está Ú Quita ¿Dónde más? Venga Joder, macho, que masacre de rinocenonte Se estoy haciendo de verdad Vale Vale Ven aquí Ahora te va por cola ¿Alguno más? ¿O otro más? Joder, pero ¿Cuántos más tienen que aparecer, tío? Ven aquí, espíritu Uno menos Al segundo intento, gente Vuela libre, hermano Hemos vencado tu familia Mammoth Duelo de animales completado Esto tiene que ser como cuando Los colgados hippies del anterior juego Te daban a probar sus sustancias psicotrópicas Y tú, pues, alucinabas de tal manera que Volabas y tal Y lo que creo Es lo que creo No más, no Más sustancias psicotrópicas, no, por favor Vale Señor de las bestias Ven Tisaya No, tío No me hagas beber eso, por favor No me hagas beber eso, loco Pues nos cargamos a todos los Uda Gente, lo voy a ir dejando por aquí No sé cuánto llevaré Llevaré 13 minutos a lo mejor Si veo que son 13 minutos Continuaré Pero es que Ya está a punto de llegar mi pareja Y no No quiero que No le gusta que esté grabando Cuando ya esté por aquí No, porque le daba vergüenza el salir Algún día, algún día Aparecerá, pero Vale Podemos guardar y salir Vale, perfecto Pues guardamos y salimos Me voy a poner a editar Me voy a poner a editar Y luego jugar al Al Disney Cards Vale Así que Un besazo Y nos vemos enseguida, ¿vale? Hasta luego Chao, chao Os quiero